Les tengo una primicia que podemos titular categóricamente con el enemigo más cerca. Dicen por ahí que hay que tener a los amigos cerca, pero a los enemigos más cerca aún. No me convence de todo esa frase que plantea llevar sabiduría. Miren, yo no sé si ustedes saben lo que está pasando en Barahona, pero allí se está dando una situación muy delicada. Porque Barahona se está convirtiendo en un enclave de los vecinos en plena República Dominicana. Y no se trata de una inmigración que se da al garete, a la brigandina, a lo foque, como diría Domingo Páez. No, es una migración sistematizada porque la misma está siendo dirigida por figuras evangélicas, figuras religiosas del vecino país que se están encargando de reclutar a los braceros que trabajan en el Central Romana y en las demás empresas vinculadas a la producción de caña, entre ellas la poderosa familia Vicini en República Dominicana. Estoy diciendo todo esto con nombre y apellido frente a esa cámara. Ustedes saben quién lo dijo. Por eso es que no permito más que se me vincule con el tal Manuela TV. Por eso que acabo de decir. Porque yo digo las cosas frente a usted. No tengo que esconderme. Y en Barahona se está dando eso. Es en Barahona, señores, donde se reclutan a los futuros o potenciales braceros. Y en Barahona hay figuras, líderes religiosas del vecino país que tienen sus iglesias y desde allí están dirigiendo todo eso. Pero también en Barahona hay una persona que está comprando propiedades. Propiedades que, dado el gran volumen de las mismas, la única razón de ser que uno le ve a ese aglutinar, uno dice, bueno, pero ¿será que las están o las van a dedicar para hacer Airbnb? ¿Será? No. Pero estas propiedades las estaría comprando el padrastro de Claudio Joseph. Oigan bien, el padrastro de Claudio Joseph. Pásenme, por favor, el celular para decir el nombre del nombre, que lo tengo producción aquí, que lo tengo aquí, el nombre del padrastro de Claudio Joseph, que responde al nombre de Joseph Benoit Lagarde, que es diputado del partido PHTK. Este señor estaría haciendo eventualmente el testaferro de Claudio Joseph en República Dominicana y estaría haciéndose con apartamentos a granel, oigan bien, apartamentos a granel, en las narices de las autoridades dominicanas, que yo imagino que tienen que estar al tanto de esto, porque en Haití esa información ya está corriendo. De que este señor padrastro del ex primer ministro, que también fue dicho, o sea, de paso, canciller de Haití, Claudio Joseph, con la compra de estos apartamentos. Aquí tenemos una hipocresía doble. Primero, del propio Claudio Joseph, que barre el piso con República Dominicana, pero una vez más podemos ver que cuando se trata de pensar en el bienestar, él, al igual que otros tantos de ese país, miran hacia acá, ¿no? No, incluso, ni qué decir de sus millonarios, pero cuando se trata de mejorar su nivel de vida, miran hacia acá, invierten aquí, en fin, eso por ese lado. Pero por el otro está entonces el discurso nacionalista del presidente Luis Abinader que se ve en jaque, se ve en tela de juicio, porque entonces vemos como la principal figura en contra de ERD en los principales foros internacionales, que no es Ariel Henry, sino Claudio Joseph, tiene o puede darse el lujo de comprar propiedades en ERD sin que nuestro presidente, sin que nuestro gobierno, sin que nuestro sistema de inteligencia pueda detectar e impedir eso. O sea, yo diría que esto es doble hipocresía, si cabe la palabra. Ahora, doble hipocresía. Bueno, hay más cosas que comentar en este capítulo, pero no podía dejar pasar, señores, esto por alto. Claudio Joseph, principal enemigo de ERD, tiene propiedades acá, específicamente en Barahona. ¿Quién lo diría? Con el enemigo, no cerca, no, 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 sino mucho más cerca. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Víctor Gómez Casanova ha propuesto que el presidente Luis Abinader haga una reunión con el expresidente Hipólito Mejía, con el también expresidente Danilo Medina y desde luego con Leónel Fernández para buscar una postura en conjunto de cara a la problemática de la vecina nación de Haití. En teoría, bueno, la problemática es con un canal, evidentemente. En teoría, esto suena muy bien. Pero yo les voy a decir por qué esta iniciativa está condenada al fracaso. Leónel Fernández entiende que tiene posibilidades de ser presidente a partir del año 2024. Y no es verdad que Leónel Fernández, viendo esa posibilidad tan cerca de él, va a dejar de agotar los mecanismos del lugar para que eso se dé. Y ciertamente hay un punto débil de cara al juego de poder en el cierre de la frontera. Yo estoy de acuerdo, como dominicano, con el cierre de la frontera. Ojo con eso. Yo estoy de acuerdo. Ahora, eso no puede impedir que yo vea las repercusiones económicas que se traducen en lo político del cierre de esa frontera. Repercusiones que Leónel Fernández está viendo ya porque él fue tres veces presidente. Él sabe perfectamente cuáles son todos los intereses que se tocan cuando se cierra una frontera. Primero, pequeños, medianos y grandes empresarios, central romana, los bichini, y todo aquel que depende de o que ha hecho dinero vendiendo cosas en Haití, quiere que abran esa frontera. Pero en esa misma línea está la comunidad internacional que le está exigiendo a los países una política migratoria más laxa, más ligera de fronteras abiertas. Y ahí hay dos grupos con los cuales el presidente se ha calentado. Pero en esa misma línea el mandatario no ha tomado en cuenta incluso a los propios... Yo no lo digo reclamándole, no. Estoy hablando de las reacciones que se dan que se pueden capitalizar políticamente. Ese grupo de vecinos asimilados que no representa problema alguno para la República Dominicana que se mantiene yendo y viniendo. Trabajan aquí y se van los fines de semana a su casa en el vecino país. Y que muchos de ellos tienen cédula y votan porque lograron pasarse como dominicanos. Entonces, Leonel Fernández está calculando todo eso. Y eso opera en función de sus intereses de cara a volver al poder. Porque logra, por ejemplo, que esos grupos de poder miren hacia él. Logra, por ejemplo, que esos vecinos asimilados pretendan y o quieran darle su voto. Y logra también recordarle a la comunidad internacional que él es el político, el estadista de vanguardia en República Dominicana y que es a él a quien tienen que darle un espaldarazo, que es en él en quien tienen que confiar. Es por eso que Leonel tiene un discurso crítico de cara al cierre de la frontera. Es por eso que Leonel Fernández prefiere criticar directamente al gobierno antes que recordar o colocar en la ecuación a razón de que el gobierno hizo eso. En síntesis, Leonel también está en aquella tesitura de juzgar las cosas en función de lo que hizo el retaliador dejando fuera al instigador. Pero obviamente una persona tan inteligente como Leonel, él no está haciendo esta omisión porque pipió. Él no está haciendo esa omisión porque caramba, porque de repente ha perdido lucidez. No, él está haciendo esa omisión, como se dice por ahí, con premeditación y alevosía. Él lo está haciendo con conocimiento de causa, porque él quiere llevar el mensaje de que él no está de acuerdo con eso y de que inmediatamente él sea presidente. Siempre que se dé una situación con el vecino, cerrar la frontera para él no será una opción. Y es eso lo que hace que Leonel sea la nota discordante de cara a ese posible acuerdo en conjunto. Pero en esa misma línea está Abel Martínez, que de repente siente que el único discurso con el cual él podía manifestarse, que es el discurso nacionalista, se lo ha expropiado el gobierno. Bueno, ya obviamente la figura de la figura de Hipólito Mejía, entendemos que apoyaría unilateralmente todo lo que haga o diga Luis Abinader y la figura de Danilo está comprometida por el discurso de Abel Martínez. Así que habría que ver, pero por lo que acabo de explicar, estoy particularmente seguro de que con ese junte, en caso de que se dé, no se va a llegar absolutamente a nada por las razones que acabo de explicar. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Centro Electric RD Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado después de la segunda la que weg dado no efect